Es intenso el trabajo aquí en el Parque Industrial Los Polígonos, cada una de las empresas está avanzando en el desarrollo de las instalaciones y aquí en el caso de Tecnomateriales escuchábamos a Mariano Colombo el gran trabajo que vienen realizando en este caso en el área de oficinas, que los paneles ARNEC forman parte de toda la estructura que conforma este gran galpón que contendrá las oficinas operativas aquí en el Parque Industrial. Nosotros vamos a continuar con más contenido periodístico, en este caso los invito a viajar a la ciudad de Esperanza porque allí la cooperativa Guillermo Leman como caracteriza su estilo de trabajo realiza periódicamente pre-asambleas. Hay una asamblea anual pero también en forma periódica realiza las asambleas previas porque debido al crecimiento que ha tenido esta cooperativa es preciso realizar reuniones previas para comentarle a todos los productores y asociados cuáles son las actividades, el balance económico que va desarrollando. Por eso en la ciudad de Esperanza se reunió junto a los productores y nosotros estuvimos presentes allí. Gracias a Dios el año ha sido muy bueno, lo que pasa es que la cooperativa tiene un radio de acción muy amplio y realmente bueno, las zonas centros, sabemos que el departamento castellano fundamentalmente, el departamento de las colonias fueron zonas muy afectadas, pero la cooperativa también tiene una fuerte actividad comercial y socios presentes en otras zonas, los cuales hace que bueno, unos puedan, la cooperación, uno vaya trabajando conjuntamente uno con el otro y todos nos apoyemos para poder hacer pasar a uno los malos momentos y a otros poder potenciarlos si es que están pasando por un buen momento. Con la fortaleza de siempre en las ferias rematadoras, la incidencia directa en la comercialización del ganado vacuno, pero también con la posibilidad de diversificar en otro sector y hacerse grande también. Sí, la cooperativa tiene varias áreas de trabajo, el sector hacienda, bueno, es un importante, la cooperativa nació ganadera y más o menos para factura, el 50% de toda la facturación total de la cooperativa. Pero después la cooperativa también cuenta con las otras áreas, toda la parte de agroinsumos, la parte de fertilizantes, la parte de nutrición animal, bueno, toda la parte de la fábrica de sales premezclas, vitamínicas, minerales, la fábrica de balanceados, o sea, la cooperativa tiene toda la parte de semillero, la cooperativa tiene muchas otras actividades que hacen a lo que el productor necesita. Gerardo, seguramente este desafío va creciendo el caudal de asociados y las instalaciones van quedando chicas, así que hay que programar todo este acompañamiento con mayor servicio, mayor infraestructura. Sí, yo siempre digo que, bueno, que uno trabaja fundamentalmente sobre la base de generar confianza, nosotros somos defensores a muerte, la generación de confianza, porque sabemos que la generación de confianza produce adhesión, la adhesión produce operatoria, la operatoria bien administrada produce rentabilidad, la rentabilidad se vuelve a invertir y así se crea un círculo virtuoso. Bueno, por eso la cooperativa, ahora en este momento estamos haciendo ampliaciones de los edificios de San Agustín, próximamente se va a hacer en Sarmiento, se va a ampliar todo lo que es el local administrativo de la Casa Central, posiblemente en Pilar, falta definir algo, pero ya más o menos estamos con la idea y la propuesta la tenemos, también vamos a hacer todo el sector de ingresos nuevos a la planta de Silos, de Pilar, así que bueno, una serie de obras que gracias a Dios lo que tenemos nos va quedando chico y bueno, hay que trabajar con comodidad pero a la vez con eficiencia. Esperaremos entonces ese 20 de octubre la Asamblea General la aprobación de todo lo que ustedes van a ir proponiendo a los asociados y por supuesto lo esperaremos con mucha expectativa y estaremos presentes para escuchar el balance final, muchas gracias. No, al contrario, el agradecido soy yo y hasta cualquier momento.